Ahora vamos a ver, vamos a ver el enfrentamiento de SRG Mane contra NSM Un jugador que viene de visita desde Veracruz El puerto de Veracruz nos está visitando para poder demostrar el nivel de Veracruz en el que aquí en Querétaro Es interesante su visita, también me sorprendió bastante Y es muy agradable que esté por aquí Bien, buen parry a Dauntil buscando el Fer M lo reconoce y hace un NERDOS sin problemas NERD, NERD, el segundo NERDOS no conecta, el NERDOS lo salva Buenos, buenos jabs, lanzan a Mane en la parte exterior del stage Buscando la bombita, haciendo presión en el edge Buenos jabs por parte de Mane, asegurando ahí regresar sin problemas Excelente ataque, cancel, backer Backer, rodillo, esa conversión es demasiado buena Pero Mane reconoció, su rol fue lo suficientemente largo para evadirlo Qué bonito, NERD, NERD a UPPER Calgando justamente Es que creo que la movieron y la dejaron ahí Ahí está ¿Cuál es la buena? Ok, y vamos, lo lanza Buen NERD al UPPER Que lo conecta y se lleva esta primera stock Backer cayendo justamente después Y evadiendo ahí el rodillo con el shield De excelente movimiento por parte de Mane Buen rodillo, hablando de rodillo Buen NERD, hablando de rodillo Y Mane, situación, offstage, regresa Con un rol hacia adentro, forward tilt ¡Oh Dios mío, eso fue un stock! Two frame punish, two frame punish Con un neutral beat, tomándole stock en 50 Algo, 60 Eso fue demasiado insano Por favor, alguien tráigale un doctor a M En este momento Pero no lo necesita ¿Sabes qué? Dice, yo también puedo defenderme Justo después del neutral get up Hace un falling upper Un movimiento de MAPAS Con bastante stylish Y consigue el stock Bastante interesante Muy bien Ahora Trade Aquí, aquí están jugando Smash 4, qué chingados Están poniendo puro escudo Bueno, ya Regresamos UPPER NERD, NERD Que el segundo NERD no conecta Muy buen NERD, NERD NERD, FERD de nuevo BE, forwarder Excelente rodillo Muy buena paciencia por parte de M Esperando ahí el counter De Mane Mane buscando la conversión de NERD, NERD Con las plataformas Muy buen MT-Hot Dash attack Esperaba el rol Tal vez El backer Excelente NERD, out of shield Por parte de Mane NERD, out of shield De nuevo Situaciones Lo lanza offstage No, lo lanza hacia arriba Posiblemente quería conseguir Esto fue un DI mix-up Fue un muy buen DI mix-up No Pero Fue buena conversión UPPER A upper En porcentajes altos Es demasiado bueno No Parece ser que No alcanzó a conseguirlo Downthrow Buscando el upper No lo consigue NERD A upper El Mane Se lleva el primer juego El jugador de SRG Se hace notar Y se lleva el primer juego Con dos stocks A favor Va Va a jugar Va a jugar Ok 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 Estamos aquí Sí 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 Muy bien Vamos ahora A Town and City Tenemos aquí El segundo juego De este Winner's Round 3 De singles Mane contra Emma Mane conservando a Ike Y Emma con Nickling Vamos a ver Si logra aquí Uy qué buen Mane Aquí cazándolo muy bien Con los aéreos Pero Emma recuperándose Rápidamente No logra hacerle daño a Mane 65% de daño Que en este momento Tiene Emma Entonces vamos a ver Si logra De alguna manera Uy ahí vienen los counters Los combos Por parte de Emma Muy buenos Uppers Para hacerle ahora 59% de daño Y condicionarlo Para tratar de buscarlo Ahí fuera de la orilla Pero no fue suficiente Muy buen grab Por parte de Emma Respondiendo ahí Excelentemente Y castigando muy bien El landing Del recovery de Mane Excelente parry Castigando ahí el nerd Pero ahora ya Mane Se encuentra porcentajes rojos Esto puede ser peligro Para Mane Lo ponen fuera del escenario Intenta regresar con Side B Y se apoya en la plataforma Pero le jugó La mala jugada Y lamentablemente ahora Se encuentra Mane En problemas Le están condicionando Mucho en el stage La presión que está Creciendo Emma Ahí en la orilla Es excelente Pero Mane Logra escapar de alguna manera 155% Que tiene de daño En este momento Mane Contra 68 de Emma Mane puede irse En cualquier momento Y de un au pair Rápidamente se muere Mane Dándole una ventaja De stocks a Emma Que ahora tiene 85% De daño Pero esta ventaja Puede acabarse En cualquier momento Si Mane se pone las pilas Pero de a es muy buen Up throw a au pair Por parte de Emma Pero hay Mane Respondiendo excelentemente Con el kill confirm De neutralera Vaquer Y ahora Mane Pues tiene una pequeña Desventaja porcentual De casi 50% Pero Ok Bueno Por segunda ocasión En este set Vamos a cambiar De narrador Entonces vamos a ver De una vez Cómo queda el asunto Ahí tenemos a Mane Pues espero En lo que me mandan Ahí juego Entonces vamos a ver Cómo ahora Mane Tiene una pequeña Desventaja porcentual Pero ahí En un par de golpes Podría ser suficiente Para hacer que la ventaja Desaparezca Y ahora los dejo Con Diegón Que va a seguir Narrando el juego Ok señores Continuamos Este juego De singles Oh santo Dios Tenemos a Mane Con los M's poderosos Contra M Nuestro invitado De Veracruz Después de 9 horas De más Camino Hacia la ciudad De Querétaro Y enfrentarse A Mane Que ya tenía 180 y tantos De porcentaje Se va Esto está 2 a 1 Y Inglin con sus combos Muy bien Ahí los follow ups Mane cayendo Wow no lo suelta Tratando de romper Ahí el ritmo Con un Neop Inglin muy bien Con estos follow ups Obtear de Mane Va a ganar un poco De momentum Ahí Un poco de Bade Ahí con el rodillo Y ya entró Masea Masea como Bucca Y se alcanza a Zafar Vienen los Vienen los Neops Ahí Inglin cachándolo también Cuidado Ahí viene el Graff Se alcanza el guitar Backe Mane Ahí con él Viene todo Con un Scrum Excelente Encontrando Este stock Con Dash and Tag Cinema con 136% 200 de daño Está a nada de irse Esto está A 0 Por un Mane Muy bien Ahí Neop El Graff De Inglin Dos Dos Down Throw Side B Para recuperarse Excelente Evita que le explote la granada Una granada arriba Para condicionar Puede ser El Itero Alcanza a chocar Con la granada Y esto está 1 a 1 Vaya que Esto se puso Bastante cerrado Bueno Veamos el Counter Pick Vamos a usar Pokémon Stadium Un escenario Bastante neutral El preferido Por muchos De nuestros Smashers Y estamos listos M contra Mane 1 a 1 En nuestro Weekly Número 17 LCA Querétaro Y que empiece El tercer juego Tenemos Mane Con Ike M con su Inglin Inglin la colegiala De Kirby Que Casi mata La protagonista Con su bola Esta vez Ahora tienen litros De tinta Para repartir Muy bien Como lo vemos Con estos Japs 65% de daño Mane no le ha hecho Nada Pero eso no es Ningún problema Para él Algunos Ners Y estos se emparejan Tenemos el Graff Tenemos un poco De castigo 20% 78% 91% Y M Buscando Condicionar un poco Las entradas de Mane Muy bien Ahí el Ners Interrumpido En un Trade Backer El Graff Off Stage No Lanza hacia arriba Para poder continuar Con el Coco Ok Mera Fer Cuidado con el rodillo Y el MASH El MASH Intenso de Mane No fue suficiente Para hacer fácil Bien el MASH Viene MASH Viene MASH A Graff Otro Recovery De ahí Que medía también Para estar listo Para la acción Muchos MASH Le están metiendo Muchos MASH A Mane Off Road Venía otro MASH Baldeado Bien Aparecía el SPAC Sin embargo Solo lo guardeó Muy bien Backer de Inflink Dash Attack Muy bien Mane está Contra las cuerdas En este momento Muy bien El GIF Excelente El Backer de M Interfiriendo El Recovery De Mane Como que buenos Está aventando Condicionando a Mane Tintazos fuera del escenario Aparecía el GIF Muy bien Lo trae otra vez Parecía No se puede sacar Off Stage Parece que le gusta Lanzarlos hacia arriba Y continuar Y vaya Solo una mordida Un NER A Open Y quitando la vida Del honor Veamos si Mane Puede darle la vuelta A esto Está bastante complicado Ya tiene un 87% De daño Muy bien El Backer de Mane Metido al 17 De un fracaso Recovery Muy bien Bariando de ahí Excelente Recompensando Con 20% De daño Hacia él 106% Ya sobre Mane Buscando los Backers Veamos ahí La lluvia de Backers Dos, tres Backers Que lanzan M Para poder conectar Tratando de anticipar Las entradas de Mane Muy bien Esa de NER A Backer Ahí alcanza A detenerse muy bien NER Contraatacando Inmediatamente Del NER De Mane Viene el rodillo Represiona un poco La movilidad Granada Haciendo distancia Entre ellos Viene ahí NER Parecía un Backer No NER Backer Ahora de ahí Parece que es Una guerra de paciencia Está Parecía Como fuera De un juego Una entrada Entre Mankers Y NER Mankers De Ike Condición ahí Muy bien Neant Con la granada Empujando Hacia el Fuera del stage Con Manker Muy bien Downflow Muy bien Anticipando Otra vez Parecía Bien Acasa a fallar Ahí Recover De Ike Excelente NER A Over 191% Tal vez Mane Puede hacer El milagro El milagro De Quitarle este juego Pasar a las 20 No Una vez Póngale Wines Uy ahí Parecía el rodillo De la perdición Viene el Backflow Excelente Este DI de Dios Es 204% Parece el comeback NER Vienen los jams Eso no lo vas a matar La granada Uy Viene el rodillo Muy intenso Parecía Mane empezaba a agarrar Momento Sin ganarlo No fue suficiente Y esto queda 2 a 1 A favor de M Bueno Veamos Cuál es el siguiente Juego Echemos un vistazo Al bracket Muy bien Esto acaba de terminar 2 a 1 M contra Mane Y viene Probablemente Pineda Contra M Ah no Viene Leaf Contra Potter Una batalla de la crew Shonen Crew De Querétaro Ah no Potter parece que ahora Pertenece a una nueva crew Nos informan que Pertenece ahora A la crew SRG Supreme Royal Gaming Si mal no recuerdo Veamos Quienes vienen a jugar Pero mientras tanto Vamos a la Venue Camp Oh Tenemos un bellísimo Jarrón Interrumpiendo la Venue Camp Tenemos una maquinita Al fondo ahí Con Tequino Fighters Para aquel que Se quiera destrezar Un poco del Smash Tenemos a Double M Ahí Echando la reta Parece que también Está Redstone Y bueno Por aquí Veamos Y Por ahí está discutiendo Master Discutiendo el desempeño Por aquí tenemos A Kevin East Ya sentado en su lugar Vamos a echarle un vistazo Al bracket Para ver Que es lo que sigue Bueno Mientras Vamos a configurar El siguiente juego Es que venís Contra No sé Que viene aquí Vamos a echarle Un ojo Contra Roy Hola Vamos a echarle un vistazo ¡Excelente! Se viene otro juego de nuestra Winner's Quarter-Final. Veamos, veamos. Oh, disculpen. ¡Excelente! Ya están nuestros jugadores aquí acomodándose para empezar con esta ronda de Winner's Sports. Tenemos a Lucina de Kevin East desde la Ciudad de México contra Roy. Roy, veamos con qué nos va a sorprender el día de hoy. Si vendrá con la planta. Viene con Snake el día de hoy. Parece que no. Bueno, esperemos un poquito más a que elija a sus personajes. ¡Estamos listos! Estamos listos. Tenemos a Roy contra Kevin East. Vemos la lluvia de bombas. Ya tenemos por ahí un pequeño daño sobre Lucina, 3%. Roy ahí, de todo neutral. Haciendo espacio. Muy bien el Graf. El Graf parecía granada. Otro Graf. Ahí aguantando muy bien las entradas de Kevin East. Vienen las granadas. El Nerd anticipando la entrada. Parecía un Fer. Y la levanta con ese óptil. Poderosísimo de Snake. Muy bien, ahí aguantando la granada por si venía Lucina. Sin embargo, Lucina lo espera recientemente. Ahora ya castiga con estas buenas conversiones. Comenzando con estos Nerds. Vienen las granadas. Un choque de granada. Lucina había tomado otra. Por ahí Roy quería leer la entrada de Kevin East con este óptil. Otro óptil. La granada la posiciona muy bien. A Backer. El Out Smash. Granadas para partida de escenario. Condiciones. Explota. Wow, antes no se nos fue de puro milagro. Kevin East está sintiendo la presión de los proyectiles de Roy. Muy bien, ahí lo vemos. 145% está pidiendo ya irse. Graf y se puede ir con este Confirma óptil. Muy bien, Kevin East sin darse por vencido. Entrando con los Fers de Lucina. Cuidado ahí con el misil. Ahí condiciones en la orilla del escenario. Lucina saltando a través de las explosiones. Muy épico. Muy bien, leyendo ahí esa entrada con Fer. El C4 explotando detrás de Lucina. Uy, casi le hace ahí el Spike contra el escenario. Ahí muy bien, Kevin East fuera del escenario. Y viene este llave y termina con el stock de Lucina. Sin embargo, le ha recibido bastante daño. 126%. Lucina ya buscando acabar con el stock lo antes posible. Evitando que Roy le haga más daño. Sin embargo, no lo logra. Ya está en 22%. Es muy poco. Roy tiene que sacarle todo el jugo a este stock. Viene Backer y se va. Uy, casi venía esa situación de Tech. Muy bien que veniste. Keanu y regresando al escenario. Como si nada. 38%, 24%. Ya casi empatando esta ventaja. Quitando la ventaja de Roy. Ya hay un C4 ahí a la mitad del escenario. Veamos cómo lo puede usar Roy para condicionar la entrada de Lucina. Muy bien. Lucina ahí aguantando. Continuación de explosiones. Excelente presionando con el C4 también. Viene la lluvia de granadas. Lucina también responde. Toma una. Se la avienta. Backflow. De Snake. Granada. Misil. Lucina aprovechando ese breve instante sin proyectiles para poder entrar con este Dash Attack. Luego a Neutraler. Muy bien. Anticipando landing. Y por aquí viene Kevin. Viene nuestro amigo Chávez. Listo para el relevo en este juego de Winner's Quarters de Sigurds. Están alojados. Continuamos. Nowa es momento de c respecha. Ahora vos sí puede. Hay todavía cosas que estás cambiando. El C4 es 50 X pierrón está hurtado en este spikes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!